de Excursión. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión U? Mi nombre es Isis Jerezano y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su sección de Excursión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las fiestas más importantes en nuestro estado de Veracruz. Así que, si a ti te gustan las tradiciones, la diversión y además conocer un poco más acerca de la cultura local que tienen nuestros municipios, te invito a que me acompañes y que te quedes para conocer este Top 5 de las festividades más importantes de Veracruz. Número 5. Fiestas religiosas en Fortín de las Flores. Durante los primeros días de diciembre, del 1 al 12, las calles de Fortín de las Flores se engalanan para rendir honor a la Virgen de Guadalupe, cuya festividad es el día 12 y se hace una gran procesión en conmemoración de su aparición. Número 4. Fiestas de la primavera o del equinoxio en el Tajín. El día 21 de marzo es cuando la gente acude a esta zona arqueológica para recibir el equinoxio de primavera y llenarse de la energía de los primeros rayos del sol de esta estación. Número 3. Fiesta de San Mateo en Naulinco. Las fiestas de Veracruz de San Mateo se festeja en la localidad de Naulinco, en honor a San Mateo Apóstol. Comienza el 19 de septiembre, aunque el día principal es el 21. Y la noche anterior, todos los vecinos disfrutan de bocadillos como galletas, rompope, café y tamales. Número 2. Feria del café. Gastronomía y cultura en Coatepec. Esta fiesta se realiza durante los primeros días del mes de mayo. Los principales festejos incluyen la ceremonia inaugural, conciertos de importantes artistas, coronación de la reina del café y exhibiciones artesanales, así como de la gastronomía local. Número 1. Carnaval de Veracruz. Durante los nueve días anteriores al miércoles de ceniza, se realizan desfiles por las calles en un ambiente musical y festivo. El primer evento es la quema del mal humor y el último día se realiza el entierro de Juan Carnaval, uno de los personajes tradicionales junto a Mari Rumba. Y bueno, espero que les haya interesado y gustado este top 5 de las festividades más importantes de Veracruz. Pero recuerden que cada uno de los municipios también de Veracruz tiene una fecha importante para celebrar, así que les invito a que estén informados acerca de cuándo pueden visitar los municipios y sus fiestas. Bueno, me despido, mi nombre es Isis Gerezano y me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima de Excursión.